El Real Madrid se topó una vez más con la misma piedra, la del Atlético de Madrid, que le arrebató dos puntos cruciales en la lucha por el título de la Liga. Brahim, la figura del equipo, abrió el marcador para los blancos, pero Marcos Llorente igualó en tiempo añadido debido a la indecisión defensiva de Nacho y Carvajal. Antes del inicio del Clásico, un contratiempo para el Real Madrid. Vinicius Junior sintió molestias cervicales en el calentamiento, aunque permaneció en el banquillo. Fue reemplazado en el once titular por Brahim Díaz. El brasileño no llegó a ingresar al campo. El malagueño aprovechó al máximo la oportunidad y anotó el primer gol tras una serie de rebotes. Estuvo a un nivel muy alto. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, los merengues fueron superiores al equipo de, y Cholo, Simeone en la primera mitad, aunque Lunin tuvo que lucirse con una gran parada ante un cabezazo de Bitzel. La segunda mitad comenzó con polémica. Savic marcó tras un córner, pero Sánchez Martínez lo anuló, en su opinión, por la interferencia de Coque, que estaba en posición de fuera de juego. El Real Madrid no cerró el partido, el Atlético se mantuvo vivo y, en los momentos finales, empató tras el malentendido en el salto entre Nacho y el otro defensor improvisado, Carvajal. Marcos Llorente agradeció el regalo al cabecear a la red. Amigos, dejen su like si les gustó el vídeo. Síganos para más actualizaciones y compartan sus opiniones en los comentarios. Su interacción es fundamental para nosotros. Vamos juntos en este emocionante viaje por el mundo del fútbol.